Los amigos de Loco, estas son las tradiciones, esta es la sangre de la esencia, de la sierra, el aplauso de todos los presentes. ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso de todos los presentes! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso!